Bueno, este ya es el tercer año que estamos en el Fuego Deportivo con Elba Morán, una atleta acá de la provincia, organizando charlas con atletas de elite mundial. En este caso va a venir Marita Peralta, que es dos veces olímpica en el maratón. Julius Rono, que es un kenyata que está radicado en Argentina, que es ganador también de múltiples competencias acá en el país. Y Antonio Cilio, que es una eminencia de hace muchos años en el atletismo, del cual es una charla libre y gratuita. Se va a hacer el próximo 2 de agosto a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiples de Lipra, acá en Ushuaia. Y bueno, estamos invitando a todos para que no solamente atletas puedan participar, sino deportistas en general o entrenadores, porque es una oportunidad buena para poder hablar con ellos de sus vivencias, su forma de entrenamiento, su alimentación y distintas cuestiones que hacen a este deporte. Bueno, ¿va a ser una charla de alguna manera en la cual el público va a poder interactuar con los atletas? Exacto, sí. Ellos van a hacer como una conferencia de prensa, donde después ellos también van a estar predispuestos a que el público presente pueda preguntarles, como decíamos recién. En las charlas anteriores hicimos de la misma temática, también que la misma metodología, donde la gente puede consultarle. Ellos también han quedado en contacto, los anteriores referentes que han venido el año pasado a hacer este tipo de charlas, han quedado en contacto con quien lo necesitaba, así que eso también está bueno para aprovechar los deportistas, tener ese ida y vuelta que es lo que pretendemos con este tipo de charlas. Gracias. 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 Gracias por ver el video